Deportes Antofagasta disputaba su última noche de Copa Comeol Sudamericana a la sexta fecha del Grupo F visitaba a Defensa y Justicia en Buenos Aires, en el barrio de Florencio Varela Antofagasta, vale decir que en este encuentro ante Defensa y Justicia perdió la plata durante todo el primer tiempo el elenco de Sebastián Becachese fue superior al Deportes Antofagasta tal cual lo fue en el encuentro de ida jugado aquí en el cargo de Aspirón donde venció el elenco visitante por 3 goles contra 1 pero que fue futbolísticamente mucho mejor y superó también en todos los aspectos al elenco Puma en ese entonces del profesor Tolizano y el día de hoy no era distinto sin embargo Antofagasta se defendió bien como son los equipos de Diego Rebeco se arman muy bien de atrás hacia adelante y con dos líneas de 4 se empezó a firmar bien a pesar de que quedaban arriba Brian Hurtado y Manuel López para las contras Antofagasta casi no visitó el pórtico de Unzaín hasta el minuto 43 donde un tiro libre pero el sector izquierdo que ganó muy bien Brian Hurtado ante la marca de Tripicchio el centro de Jason Flores la pivotea y la lucha arriba Federico Bravo para que en segunda instancia Brian Hurtado con un zurdazo fulminante cruzado bata la resistencia del portero Unzaín para generar la sorpresa en el estadio del elenco del halcón de Varela donde lo repito había sido el amplio dominador había hecho figura el Mono Sánchez en esta primera facción a merced del noviaje de Nacho González por relaciones de salud en este partido así se fueron al descanso en el segundo tiempo Piscini fue la máxima figura de defensa y justicia quien entró por todas partes trató de vulnerar la valla del Mono Sánchez en distintas ocasiones era el que provocaba mayor peligro junto a Walter Gold en el elenco de Sebastián B. Cachese sin embargo otro contragolpe orquestado por Marco Collao que limpió la jugada vio solo a Jason Flores se la cruzó para que también Jason metiera un centro cruzado pasado también para que Brian Hurtado metiera el balón a la zona caliente ahí donde las papas queman y Manuel López tuvo que soplarla empujarla mirando para otra parte mandó el balón al fondo de las mallas y de cara el silencio absoluto en Florencio Varela y con esto la primera victoria de Deportes Santos Pagasta fuera del terreno nacional podemos decir que estamos invictos en la Argentina pero el día de hoy Diego Rebeco vuelve a escribir parte de la historia de Deportes Santos Pagasta lo más probable es que nos sigan el segundo semestre que termina ahora este próximo domingo ante la Universidad Católica la última fecha del Plan Vital 2022 donde insisto tiene que seguir el foco ahí de Deportes Santos Pagasta pero el día de hoy Diego Rebeco volvió a grabarse en la historia de Deportes Santos Pagasta y pase lo que pase con él después de terminar la primera rueda Diego Rebeco te vamos a agradecer siempre lo que hiciste por Deportes Santos Pagasta en Antofagastino nacido y criado aquí en la Perla del Norte tomó a Antofagasta en los momentos calientes el año pasado logró aguantar la última parte del campeonato para clasificar a esta copa con Mebol Sudamericana y ahora también tomó el fierro caliente dejado por Tolizano no hemos logrado salir de la parte de abajo de la tabla de posiciones del torneo nacional sin embargo levantó el fútbol de Antofagasta por lo menos en el terreno internacional y el día de hoy batió a Defensa y Justicia un equipo muy superior pero los partidos se ganan con goles y en dos llegadas en una pelota parada y en un contragolpe liderado por Jason Flores se pudo abrazar se pudo ganar ante 25 fieles de Deportes Santos Pagasta los Pumas con Bronco y cruzaron la cordillera para alentar a Deportes Santos Pagasta en Buenos Aires es una victoria que va a quedar clavada en la historia en los corazones de los hinchas del club de Porto Santos Pagasta que vibraron el día de hoy con este triunfo del CDA en Argentina por Copa Comebol Sudamericana ahora lo que resta de año tiene que ser el objetivo único de salvarse del descenso porque ahí estamos en la zona del descenso y de ahí en más empezar a soñarse que vamos a alguna otra Copa Internacional nuevamente pero el día de hoy celebramos un poco quedamos con el gustito dulce de la victoria pero ya el día de mañana viene a empezar a vencer en la Universidad Católica y lo que viene en adelante para el CDA Copa Chile enfrentándose a Limache y luego todo el segundo semestre toda la segunda rueda del plan vital 2022 vayan las felicitaciones para Diego Rebeco que es el gran artífice de estas pequeñas conquistas estas pequeñas partes doradas de la historia de Puerto Santos Pagasta en las que él ha sido parte del joven técnico del Club Deportes Antofagasta la transmisión la viviste en la 102.5 de Maduro Deportes y el análisis como siempre aquí en el portal número uno de noticias de la segunda región como es Timeline.cl que tengan un buen resto de semana que estén muy bien chau chau que estén muy bien Gracias.